¿Qué tal amigos? Estrenamos nuevo formato en el canal, una idea diferente para analizar con vosotros las grandes vueltas. Opinión APDP es un vídeo que vamos a subir todos los martes cuando haya gran vuelta para analizar con vosotros de una manera diferente la carrera. Os vamos a proponer 5 categorías, yo os daré mi opinión en cada una de ellas y vosotros tenéis que dejar abajo en los comentarios las vuestras para montar un pequeño debate y para analizar de una manera diferente tanto el Giro de Italia como la Vuelta a España. Las categorías son muy claras, la primera el mejor ciclista de la semana, en este caso del inicio del Giro de Italia, el ciclista a pie de puerto. La segunda es la labor de equipo, destacar al equipo o a un gregario que haya tenido un papel destacado durante las etapas del Giro de Italia. La tercera la decepción, la mayor decepción que os hayáis llevado durante la semana en la gran vuelta. La cuarta es una especial porque estamos hablando mucho de los jóvenes, pues queremos que nos contéis cuál es vuestro mejor joven y también cuál es vuestro mejor abuelo. Los ciclistas de más de 35 años que creemos que tienen que tener también su papel especial en este vídeo de opinión y cerramos con la mejor etapa, la que os haya gustado más hasta ese momento del Giro de Italia. Os dejamos en la descripción y en el comentario destacado la lista de las categorías para que lo rellenéis vosotros y ahora vamos con mi opinión. Y recordad que el jueves estrenamos directo en el canal de YouTube en a pie de puerto para hablar del Giro de Italia y de lo que se os ocurra. Hay una encuesta en nuestra comunidad eligiendo la hora. En principio está ganando las 10 de la noche, hora española, las 3 si nos ves desde Colombia, Ecuador o México. Así que si quieres ir a votar, vete porque el miércoles cerramos la votación para decidir la hora de ese primer directo que vamos a hacer en el canal de YouTube de a pie de puerto. El ciclista a pie de puerto, el ciclista de este inicio del Giro de Italia para mí y creo que para muchos tiene que ser Joao Almeida, el portugués de 22 años del de Keunic Quick Step que dijimos en los favoritos que cuidado porque lo había hecho muy bien en la Vuelta a Burgos, muy bien en el Tour de Land, que llegaba sin tener que apoyar a Renko Ebenepo en un nivel muy parecido al de Masnada o James Knox en el de Keunic Quick Step y ahora mismo es el líder de la carrera porque estuvo bien en la etapa del Etna, no con los mejores pero aguantando cerquita de ellos y sobre todo por la descomunal contrarreloj inicial que hizo el portugués a solo 22 segundos de Filippo gana con lo cual el ciclista para mí del inicio de este Giro de Italia es Joao Almeida que está debutando en una grande y quiero recordarlo, 22 años, otra joven perla que añadimos al pelotón internacional. En la segunda categoría, la de equipos o gregarios, esa labor de equipo voy a hacer algo de trampa y seguro que coincidís conmigo para mí lo mejor es que no hay un equipo dominador, no hay un tren como el del Jumbo en el Tour de Francia o el del Ineos Sky en las últimas temporadas no lo vimos en esa etapa del Etna, total descontrol por ejemplo, Michelton tirando desde el inicio de la etapa después Yates se cuelga, vimos al Trek Segafredo de Vincenzo Nibali probarlo, también tiene buenos corredores Nibali pero tampoco tuvo él las buenas sensaciones y también se apartaron también el Bora de Rafael Maica con sobre todo Mateo Fabro que incluso intentó tirar en varias ocasiones y se marchaba solo, no había un corredor que dominara, un equipo que dominara el pelotón en esa tercera etapa tampoco lo vimos en la segunda, con lo cual está siendo una carrera de verdad muy muy abierta por ejemplo al Jumbo no lo hemos visto en ningún momento dar ese miedo que venía dando en el Tour de Francia y yo estoy encantado con que el Giro de Italia sea esta bendita locura así que para mí esta semana, este inicio del Giro de Italia, la mejor noticia es que no hay un tren dominador en la categoría de decepciones, por desgracia hay mucho de lo que hablar en este inicio del Giro de Italia pero como decepción deportiva realmente voy a destacar a Simon Yates, al corredor del Michelton Scott porque, y os lo explico, Miguel Ángel López ha tenido que abandonar por una caída que sufrió en la contrarreloj por una mala posición en la cabra, se le fue la bicicleta con el viento por la mala postura y tuvo que abandonar Alexander Blasov, también de Astana, tuvo que abandonar por unos problemas, en principio por algún tipo de virus se le vio además bastante afectado y después Grain Thomas, que también es otra decepción a lo mejor en este Giro de Italia tuvo una caída muy dura en la etapa del Enda, en la etapa del lunes, con un bidón en la neutralizada si no habéis visto el vídeo lo tenéis por redes sociales y eso evidentemente afectó a su rendimiento y por eso termina perdiendo más de 12 minutos en esa etapa pero Simon Yates no tiene una excusa extradeportiva, digamos, ¿no? su equipo, el Michelton Scott, estaba buscando lograr la victoria de etapa en el Enda y él se queda acortado a falta de 8 kilómetros y medio aproximadamente para llegar al final, a la cima del Enda y se deja más de 3 minutos y medio con los favoritos, ¿no? si esperamos de Yates, esperamos una machada como le hizo Fruma a él en el 18 pero para mí es la decepción de este inicio del Giro de Italia y mira que nos hemos llevado muchos chascos con los grandes favoritos antes de que empiece casi la carrera jóvenes y abuelos o viejos rockeros de la carrera jóvenes, evidentemente tengo que repetir a Joao Almeida pero por daros otros nombres diferentes para ir fijándonos en otras cosas está muy bien Brandon McNulty, el corredor del Emiratos Árabes ya os dije en la previa del equipo, en la guía 2020, que había que tenerle el ojo puesto a este chaval porque le tienen mucha esperanza dentro del Emiratos cuidado que vienen de ganar el Tour de Francia que saben lo que es dar la sorpresa está muy bien el corredor estadounidense y me quedo con un nombre que yo no tenía tampoco muy fichado que es el de Van Hoek, del conjunto Loto-Soudal, el belga que estuvo muy bien en la etapa del Enda dando buenas sensaciones y eso que el Loto-Soudal no atraviesa una de sus mejores temporadas así que esos son los nombres de los jóvenes que voy a destacar aunque evidentemente el primero tiene que ser otra vez el de Joao Almeida que es el líder del Giro de Italia con 22 años en cuanto a los abuelos, a los viejos rockeros me encanta poder deciros el nombre de Vincenzo Nibali y también el de Domenico Pozzovivo ¿por qué? porque Nibali es verdad que está cerca de cumplir los 36 pero Pozzovivo tiene ya los 37 viene de haber abandonado en el Tour de Francia se ha preparado a conciencia este Giro de Italia concentrado en el Enda ha estado además haciendo concentración en altura y con todas las bajas que está viendo con todos los problemas, cuidado porque Domenico Pozzovivo suele ser un tío muy regular y que seguramente sepa muy bien donde están sus límites igual que Vincenzo Nibali no será el que mejores piernas tiene lo decíamos en el debate de previa igual no es su momento de forma el mejor ahora mismo pero con la experiencia que tiene, el equipo que tiene estos dos viejos rockeros Vincenzo Nibali y Domenico Pozzovivo son mis abuelos de la primera semana del inicio del Giro de Italia y cerramos con la mejor etapa ahora mismo es sencillo ha habido solo tres etapas del Giro de Italia y aunque en todas ha pasado algo me voy a quedar con la etapa del Enda con esa victoria de Jonathan Caicedo con el mayor de campeón nacional de Ecuador aunque con el pato del Education First que eso es otro tema que podríamos meter en esta opinión y sobre todo con la actitud que he visto entre los favoritos la mala suerte con esa caída de Geraint Thomas esa pájara voy a decir de Simon Yates pero he visto a Fulsland intentarlo a Nibali intentarlo a Kelderman intentarlo muy muy fuerte que eso me hace tener unas muy buenas sensaciones con el nivel de Kelderman en este Giro de Italia hemos visto también muy bien al joven del loto Soudal intentándolo no viendo que no había un entendimiento real y sobre todo esa pelea entre Jonathan Caicedo y Giovanni Visconti que acaba ganando el ecuatoriano del Education First parece que Ecuador y el Giro de Italia tienen una relación de amor porque siempre les va muy bien a los ecuatorianos últimamente en el Giro de Italia mi etapa favorita la etapa que termina en el alto del Enda la tercera etapa del Giro de Italia y ahora os toca jugar a vosotros dejadnos abajo en los comentarios estas categorías y vuestra opinión el ciclista de la semana el equipo gregario que queréis destacar la decepción esa cuarta categoría de joven y viejo rockero abuelo que queréis destacar y vuestra etapa favorita de lo que llevamos del Giro de Italia leemos vuestros comentarios planteamos un debate y si queréis dejamos algo para hablar el jueves en ese primer directo que vamos a hacer en el canal de Youtube de A Pie de Puerto suscríbete al canal dale like al vídeo activa la campanita y nos vemos el jueves en ese primer directo de el Giro de Italia un abrazo